Los protagonistas de hoy son Amalfi y Leonardo, una pareja recién casada, llegan emocionados a una pintoresca casa en el bosque para su luna de miel. El primer día es mágico, lleno de promesas y sueños compartidos. Sin embargo, al despertar la mañana siguiente, algo no encaja. Pronto se enfrentarán a una realidad alterada que desafiará todo lo que creían saber sobre el amor, el tiempo y su propia existencia. ¿Podrán desentrañar el misterio que envuelve su supuesto paraíso antes de perder la cordura? Amalfi y Leonardo se conocieron en la universidad cinco años atrás. Ella, estudiante de literatura, él de ingeniería. Su relación floreció rápidamente, superando las diferencias de sus personalidades. Ella, soñadora y creativa. Él, pragmático y metódico. Después de graduarse, decidieron casarse en una ceremonia íntima con familiares y amigos cercanos. Para su luna de miel, eligieron una casa aislada en el bosque nacional de White Mountain, New Hampshire. La idea surgió de un viejo álbum de fotos de los abuelos de Amalfi, quienes habían pasado su propia luna de miel allí décadas atrás. Encantados por la nostalgia y el romanticismo de seguir los pasos de sus antepasados, reservaron la misma cabaña para dos semanas. Salieron temprano en la mañana del 15 de octubre, conduciendo desde Boston. El viaje fue alegre, lleno de canciones y planes para el futuro. Llegaron a la cabaña al atardecer, maravillados por los colores otoñales del bosque. La cabaña era rústica pero acogedora, con una chimenea de piedra, una cocina pequeña pero bien equipada, y un dormitorio con una gran ventana que daba al lago. Esa noche, cocinaron juntos, bailaron al son de viejos vinilos encontrados en un estante, y se durmieron abrazados, emocionados por las aventuras que les esperaban. A la mañana siguiente, 16 de octubre, se despertaron con el canto de los pájaros. Desayunaron en el porche, disfrutando del aire fresco del bosque. Luego, decidieron explorar los alrededores. Caminaron por un sendero que bordeaba el lago, tomaron fotos, y recogieron hojas de colores brillantes. Por la tarde, remaron en una vieja canoa que encontraron junto al muelle. La cena fue a la luz de las velas, seguida de una sesión de contar historias frente a la chimenea. Se fueron a dormir, satisfechos con su primer día completo de luna de miel. El 17 de octubre, al despertar, notaron algo extraño. El reloj marcaba la misma hora que el día anterior. El calendario en la pared seguía mostrando el 16. Afuera, las hojas que habían recogido ya no estaban en la mesa del porche. Inicialmente, lo atribuyeron a una coincidencia, o a su propia confusión. Repitieron algunas actividades del día anterior, notando similitudes inquietantes. Los mismos pájaros cantando en el mismo momento, el mismo pez saltando en el lago a la misma hora. Al tercer 17 de octubre, la realidad los golpeó. Estaban atrapados en un bucle temporal. Los primeros ciclos fueron de pánico e incredulidad. Intentaron salir del bosque en coche, solo para encontrarse de vuelta en la casa al amanecer. Llamaron a familiares y amigos, pero las llamadas nunca se conectaban. Dejaron notas y marcas por toda la casa y los alrededores, solo para verlas desaparecer con cada reinicio. Gradualmente, pasaron por etapas de negación, ira, negociación y depresión. Experimentaron con diferentes acciones cada día, buscando la clave para romper el ciclo. Después de lo que parecieron ser años de repeticiones, Amalfi y Leonardo finalmente llegaron a una aceptación reluctante de su situación. Sin embargo, en el día número 33, algo cambió. Mientras contemplaban el atardecer en el lago, los recuerdos comenzaron a inundar sus mentes. El viaje en coche, una curva cerrada, el chirrido de los frenos, el impacto. Comprendieron con horror que nunca habían llegado a la cabaña. El accidente de coche que creían haber evitado en realidad había ocurrido. La cabaña, el bosque, el lago, todo era una construcción de sus mentes atrapadas entre la vida y la muerte. Su luna de miel eterna era en realidad un limbo, un espacio donde sus almas debían reconciliarse con su muerte prematura y con los asuntos no resueltos de su relación. Con esta revelación, el paisaje a su alrededor comenzó a desvanecerse. Se miraron, comprendiendo que su verdadero desafío apenas comenzaba. Aceptar su destino, perdonarse mutuamente por el accidente y decidir si seguir adelante juntos hacia lo desconocido o separar sus caminos en la eternidad. La cabaña y el bosque desaparecieron por completo, dejándolos en un vacío blanco, frente a una decisión que definiría su existencia más allá de la vida. Al avanzar hacia lo desconocido, dejaron atrás no solo su luna de miel eterna, sino también las cadenas del pasado. Su historia nos recuerda que el amor verdadero no es un destino, sino un viaje continuo de crecimiento y superación. Nos enseña que, incluso en nuestros momentos más oscuros, tenemos el poder de reescribir nuestro destino, de transformar el dolor en fortaleza y de encontrar luz en la adversidad. Amalfi y Leonardo nos muestran que, al final, no son las circunstancias las que definen nuestro camino, sino las elecciones que hacemos y el amor que decidimos cultivar cada día. Nos vemos en el próximo video, donde exploraremos más historias fascinantes y llenas de misterio. Cuídense y manténganse siempre atentos a lo inesperado. Hasta la próxima. Cuídense y manténganse siempre atentos a lo inesperado.